Una mañana por mi ventana Entró una vez, me preguntó si yo podía con ella hablar Me dijo cuantos hombres la vieron y la ignoraron Me contó cosas y yo atento la escuché ¿Por qué será que mi soledad está sola y tan triste? Nadie me dice, tengo un problema, contame algo Solo preguntan, solo responden y nada más Yo también sueño, sueño mojado, tan solo sueños Y me preguntan por qué de noche me oyen hablar ¿Por qué será que mi soledad está sola y tan triste? Antes de irse, dijo llorando nunca me olvides Te amo de veras cual simple ave, a nadie amó Se fue llorando y yo mirando tras la ventana La primera en muchos años lloré, lloré Porque sería que mi soledad ya no era sola y triste Porque sería que mi soledad ya no era sola y triste Porque sería que mi soledad ya no era sola y triste Porque sea que mi soledad ya no era solo Si se fue llorando, igual ofto, tan triste Porque sería que mi soledad ya no era sola y triste Porque sería que mi soledad ya no era sola y triste Gracias por ver el video.